Chihuahua 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 Se dice se dice que soy fea que camino a lo malevo, que soy chueca que me muevo con un aire compadrón que parezco un dinosaurio, mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca Baja la palanca Croc ¡Era la otra! ¡Ay! Y que el agua esta mojada y que la refleja esta fría y que el espejo refleja No es agua, no es mar es que si le das like tu crush te va a amar ¿Por qué estás llorando? Todos se burlan de mi porque estoy gorda ¿Adivina qué? Soy tu hada madrina pídeme un deseo Quiero diez taquitos de adobada y dos coquitas No voy a llegar a la clase y si nos ponen a trabajar en grupo ¿Qué voy a hacer? ¡No! Y ni me ha llamado nada que aparece que le habrá paz ¡Maldita traicionera! ¿Por qué no fuiste a clase? Porque estaba muy enferma amiga O sea me dejaste sola con todas esas víboras Me estoy muriendo ¡La muerte espera! O sea... Mi yo de ocho años ¡Oh! ¡Me tragué el chicle! Ahora se te va a taponar el pulmón y la garganta y te vas a morir ¡No! 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 Tú con tu crush Oye ¿Cómo sería tu chico perfecto? Pues... Tú dímelo todo con lujos de detalle Pues me gusta que sean altos Fuck Bueno, existen los tacones También me gusta que sean educados y legales ¡Ulala! Buenas Las tengan Ay que... No le será tan fácil deshacerse de mí ¿Quién se cree ese asqueroso gusano malagradecido? ¿Quién es? Un poco a la izquierda ¿Acaso tiene idea de con quién está tratando? Aquí en Animal Planet encontraremos al otaku Esta es la especie de anime que nunca se baña Estos son los más inteligentes Estos son los más inteligentes Amigos, acabo de encontrar un animal muy raro en mi casa Y como que se quería comunicar conmigo, yo no sé, algo raro Y decía como algo así como que era mi hermana ¡Molly! ¡Llegaron los elotes! ¡Llegaron los elotes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve a pedir uno! ¡Y me pidas uno con chile! ¡Ya sé por qué estoy engordando! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿Es culpa del champú? ¿Estás seguro? Acabo de leer la etiqueta y pone Para dar cuerpo y volumen ¡Pero! A partir de hoy yo me lavo con el jamón de lavar platos ¡Gracias! ¡Gracias!